Hola amigos, bienvenidos a Natividad de Plantas. Qué bueno que me acompañan un día más aquí lista, lista para hacer algunos transplantes que necesito ya hacer para que sigan creciendo esas preciosas. Y bueno, súper feliz. Hoy está un poquito más fresco por acá. Así que quiero aprovechar y sacar este ratito para poner a esas preciosas en algunas macetitas. Así que espero que me acompañen el día de hoy y se queden aquí conmigo haciendo estos transplantes. Vamos a comenzar. Amigos, acá tengo esta macetita. Bueno, no es en sí maceta, maceta, pero parece y se ve preciosa. Me encanta. Y quiero poner a esta hermosa. Recuerden que he venido haciendo algunas podas a picar. Esta fue una de ellas. Y el motivo, una porque quería reproducirla. Los igualitos de ella las puse en el arreglito que hicimos juntos. Así que, bueno, quise hacer eso con ella. Y es una suculenta tan, tan bonita. Me encanta. Y quiero ponerla en esta macetita. Ahora no tiene raíces, pero ya está sano ese corte. Ella está súper sanita. Ya la he revisado. Voy nada más a quitarle un poco el azufre porque quiero ponerle micorrisas. Recuerden que yo les pongo micorrisas a mis suculentas, aunque no tengan raíces. De hecho, un día de estos, leí una... Lo hice. Bueno, lo estaba quitando con esto. Nada más la soplé. Pero ahí está. Un día de estos, leí una información en Google. Lo estuve leyendo un poquito sobre las micorrisas. Siempre me gusta estar informándome. Es algo que, bueno, que siempre creo que les cuento. Y amigos, bueno, estuve leyendo ahí. Si puedo, se los dejo acá en la pantallita. Que era bueno poner micorrisas cuando están apenas saliendo sus raíces. Bueno, así lo entiendo yo. Entonces, que es como lo mejor que se puede hacer. Poner las micorrisas cuando están apenas creciendo esas raíces. Porque no sé si facilita mucho mejor esa simbiosis que hacen ellas dos juntitas. Así que me gustó mucho esa información que me encontré. Por supuesto, ahorita, ahorita, mis suculentas no tienen raíces. Pero cuando ella empiece a sacarlas van a tener ese contacto las raíces cuestas micorrisas. Vamos a poner un poquito por acá. Y para los que me han preguntado, a veces me dejan ahí en comentarios o también por medio de Instagram. Siempre trato de estar ahí conectada en Instagram. Entonces, aunque en verdad tuve muchos días de que anduve, desaparecía por todos lados. Amigos, a veces sí, sí es dificilito acomodarse con todo. pero por allá a veces me escriben y me hacen alguna alguna preguntita de nati es eso para qué o nati este donde compras x cosas entonces bueno siempre yo les trato de contestar a veces amigos y me cuesta un poquito y se me olvida a veces se me olvidan las cosas a veces no siempre se me olvidan las cosas voy a ponerle piedra pomes como piedra decorativa siempre me gusta agregarles un poquito es una capa pequeña hay un reel creo que era un reel si no me equivoco de suculenta sana luz que me encantó y es algo que siempre pensé yo siempre decía que la piedra pomes así tan pequeñita pues guardaba un poco más de humedad que la que es más grandecita y ella lo puso a prueba diferentes tamaños de de piedra pomes ya cambié el tema pero me pareció muy interesante ahora que estoy poniendo está acá y no sé si fue 24 horas o algo así que ya puso a prueba eso de poner diferentes de piedra pomes y que ella quería saber cuánto duraba en secar y ésta de este tamaño fue la que duró más en secar y así es amigos así es yo lo he visto por eso yo no comparto mucho en poner una capita abajo de lo de piedra pomes porque siento que guarda mucha humedad pero pero si yo pongo este tamaño de este piedra pomes al fondo de mi maceta pues si va a durar muchísimo más en secar que la piedra un poco más grande con la piedrita más grande pues va a secar mucho más rápido que esta y esta si le está duró mucho en secar por eso si es importante un ejemplo en este caso que yo se las estoy poniendo como piedra decorativa ponerle una capita pequeña no tan gruesa para que no esté tan húmeda y no vaya a causar lo contrario no sé si me di a entender a veces a veces soy media media complicada pero si eso lo vi y creo que fue un reel es que no estoy muy segura si fue un reel o una historia de suculenta sanalú la verdad es que todos los días aprendemos de todos es muy bonito aprender un poquito de todos y y eso eso me encantó me encantó vean qué preciosidad parece un helado parece un helado vean qué preciosa me encanta esta suculenta es en verdad muy bonita creo que se las compartí en las suculentas rosaditas del vídeo de uno de los vídeos pasados y ahí está ella es en verdad hermosa son de esas suculentas que yo puedo llegar a tener muchas de ellas la verdad es que me encanta hay suculentas que me encantan que en verdad yo puedo tener muchas me gusta mucho y amigos si ven por ahí esa almohadita es porque siempre se la pongo a mía porque cuando está más frío cuando hace más frío ella se acuesta y le gusta acostarse ahí ahorita aunque no me lo crean está me voy a mostrarles ahí ahí no sé si lo notan pero ahí está la almohadita y mía está atrás de la almohadita o sea para nada se la pongo ¿verdad? pero sí sí le gusta mucho estar ahí cuando hace frío ella se acuesta en la almohadita ahorita seguro tiene calor entonces se acuesta afuera de ella pero sí amigos súper importante y volviendo al asunto de las micorrisas las consiguen en en la huerta de Jay la huerta de Jay ella súper buena gente es ellos no sé quién contesta pero son súper buena gente esta es la otra que quiero trasplantar que me encanta ella es súper linda de hecho ahí me encanta la amo amo verla ahí pero siento que ya es necesario cambiarla de macetita y me gustaría verla mucho más grande entonces quiero quiero pasarla vean las raíces ya se le están saliendo por acá y a esta preciosa vamos a ver cómo la sacamos siempre me gusta meter algo debajo del hoyito de drenaje porque es mucho más fácil sacar sacar este el sustrato y voy a jalar acá que se venga ojalá completa no se vino completa completa pero sí y está súper bien vean qué raíces más bonitas y ya está súper bien tiene unas raíces blanquitas dije y todo bien ahora sí amigos es que tenía ahí una llamadita voy a ponerle acá la malla la malla que le pongo que esta malla también es este rollo que la verdad rinde un montón y la compré en la ferretería la verdad es que cuesta como como dos mil colones más o menos rinde bastante bastante y para ver vamos a ponerle aquí ponerle sustrato poner esta preciosa creo que si se va a ver bien bonita en esa macetita esas macetitas me las habían me las habían regalado ya ya hace bastantito y fueron varias la verdad es que súper feliz aunque un día me dijo una amiguita que le pareció verlas en en un chino en cartago centro pero la verdad es que nunca nunca fui porque yo casi nunca nunca salgo solo cuando voy a clases estoy poniendo las micorrisas estas palitas también las compré en el catálogo de estilos venía esa y venía esta qué bonitas la verdad es que me han gustado muchísimo y eso era lo que les decía ahora que que siempre me gusta compartirles las cositas lo que compro donde lo compro para los que quieran conseguir las cosas y voy a ponerle sustrato pensé que tenía un poquito más de raíz pero no no tiene tanta pero la maceta le queda bien me gusta siempre poner las suculentas en macetas justas no precisamente tan tan grandotas porque siento que se desarrollan mucho mejor cuando las he puesto en macetas muy grandes no cuesta que crezcan o no se desarrollan o o siento que se encogen también pero ahí quedó súper bien y voy a ponerle también la la piedra cómese y amigos hoy se ha hecho una tarte súper bonita súper súper bonita estos días he estado echando agua en el en el suelo como para que se refresque un poquito porque bueno el suelo de acá es de piedras tiene piedras entonces como les digo acá se calienta bastante yo sé que que los invernaderos son así ellos por lo general son bien calientes el problema es que acá queda como atrapado el calor o el bochorno no no tiene suficiente aireación entonces ese ese ha sido el problema de algunas situaciones de de plaguitas que gracias a Dios ahí poquito a poco lo vamos resolviendo eso eso es lo importante vean que preciosa que es me encanta y ella llegó chiquitita si traía creo que las tres ramitas traía como tres ramitas si no me equivoco es que no no recuerdo mucho a ella le gusta el sol pero no tan directo porque si se llega a quemar de hecho sus mucrones están un poquito quemados y porque si le gusta el sol y bastante iluminación para que no se llegue a etiolar aunque ella no es hasta el momento no he visto ninguna así tan compacta pero en realidad bueno no se es demasiado preciosa preciosísima vamos a ponerla acá y la siguiente es esta hermosa colorata que esta la tenía un poquito de cochinilla ahí ya no la pude sacar tenía un poquito cochinilla la tuve un día completo en el insecticida entonces ahí la tuve le lavé bien las raíces y quiero ponerla en esta maceta siento que ya le hacía falta un trasplante hace mucho tiempo la tenía una maceta de una gatita que tengo dos macetas de esas de gatito y hace días quería pasarla en macetita o sea ponerle las micorrices acá directo a las raíces que que es el otro procedimiento que va a tener mi jardín el de ponerles a todas micorrizas hacerlo por medio de riego para que se pongan más fuertes a pesar de de todo mi no son todas las suculentas que como les digo que han pasado este esta situación este proceso son algunas pero siento que las micorrizas le van a ayudar bastante a que se pongan todavía más fuerte a que puedan absorber mejor los nutrientes de este sustrato que la verdad a ellas les les ha gustado bastante el sustrato de cactus y más le quedó un poco metido en las hojas el sustrato vamos a ver cómo se las saco y esta preciosa colorata hay que tenerla en observación que es otra de las cositas que he venido haciendo poniendo en observación muchas suculentas no sé qué hice algunas que no tienen raíz que apenas le está saliendo pues estoy esperando que les salga que ver que están completamente sanas del de los ácaros para ya plantar bien con sustrato y ponerlas en en su macetita correspondiente vamos a ver acá que le quedó lleno de sustrato ella me encanta súper bonita súper súper linda de hecho así como se ve en esa en esa toma en la que está se ve demasiado bonita está dando el sol voy a ponerle nada más un poquito más y las piedritas como piedra decorativa siempre me gusta tapar el sustrato con la piedrita pompe a veces se pone como amarillita y depende si le da mucho sol o ya con el agua y así se pone a veces amarilla la piedra pompe pero no importa amigos no importa a mí me encantan las con piedritas y otro poquitito por acá así quedó está preciosa vean qué linda me encanta es una colorata súper bella yo tengo algunas coloratas pero una de mis preferidas es ella y una que habíamos que le habíamos hecho poda pical también ahorita 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 no la veo no la ah ya la vi pero me encanta ella es súper bella y la tengo hace años conmigo hace años hace unos no sé como unos seis años conmigo qué preciosa me me encantó me encantó esperemos que le vaya bien que ya no tenga más cochinilla ay ay Dios mío y por último amigos voy a poner en esta maceta vean qué bonita me encantó amigos esta maceta esta maceta la encontré en una bueno aquí se le dicen pulperías de los chinos que queda muy muy cerquita de mi casa y voy a comprar algo para tomar café y me topé con la sorpresa de estas macetas tan bonitas la verdad es que me gustó muchísimo y entonces me traje una quería traerme varias pero bueno lamentablemente no andaba en ese momento espero que cuando tenga un poquito de platita pueda ir a comprarme otra porque me gustó mucho me gusta que son así que son así bajitas y traen bastante espacio arriba ahí está mi gatita tomando el sol toda sexy vean que linda ella es una morella pasa conmigo le encanta que esté aquí y a mí me encanta me encanta verla aquí conmigo ella puede estar acá en mis pies puede estar ahí dormidita pero veo que ella disfruta mucho estar conmigo y vean como como se mueve con el sol qué linda que es qué linda qué linda bebé qué linda cosita de mami mía ella ama ese sol seguro ya tenía frío y disfruta estar ahí voy a ponerle la el sustrato a ella le puse el insecticida y acaricida esperemos en dios que ya esté completamente sana de esos bichitos porque esto un caos esto ha sido un caos vamos a ponerle mi corrisas yo creo y si no me equivoco que esta es la blu di maría pero bueno así creo que me la habían vendido como blu di maría la verdad es que no no estoy muy segura porque tengo otra pero es diferente es como de hojita más alargadita vamos a ponerla acá el sustrato hace días quiero usar esa maceta y no sabía en qué cuál poner en ella y bueno creo que esta creo que a esta le va a ir bien pero si me gustaron mucho esas macetitas ya traen el hoyo de drenaje también bueno espero poder comprar aunque sea una más en realidad están muy baratas cuestan como como mil algo creo si no me equivoco pero son de esas sorpresitas que se encuentra uno otro poquito por acá otro poquito por acá y voy a ponerle la piedra pomis es súper bonita se pinta muy bonito en el en el ápice voy a ponerle la piedra pomis pero ya no cabía en la macetita que tenía y también fue una que tuve tratamiento con con el insecticida caricida y con azufre también que preciosa y vamos y vamos a quitarle ahí que hice el cosito vamos a quitarle un poquito ese polvito que quedó ahí de sustrato esa tierrita ella es super linda gordita se pinta super bonito en el ápice que color más bonito y de hecho creo y si no me equivoco que ella venía todavía pues con un color más intenso ahí en el en el ápice y si no me equivoco me la habían vendido como una blue de maría pero vean que preciosidad me encantó creo que era la maceta correcta ay que preciosa me gustó me gustó la ventaja de estas que son así es que podemos limpiarlas con con una brochita y no se les va a quitar la pruina entonces eso es lo bueno pero ven que bonita que quedó esperemos que le vaya bien que todo esté bien esos son los trasplantes del día de hoy ya les muestro como se ven todas esas preciosas y amigos bueno ya se está haciendo más tarde espero que se vea bien porque como que va y viene el sol ya se está oscureciendo un poquito pero por dicha me dio tiempo de hacer estos cambios de maceta que tanto quería hace días me encantaron me gustaron muchísimo como como quedaron este siempre es importante hacerle cambio de sustrato para renovar los nutrientes importante en el caso de ella que le hice poda pical es importantísimo ponerla en un sustrato seco aunque ya el corte está completamente seco pero si es bueno este darle un tiempito más para empezar a humedecer ese sustrato y así promover más raíces yo lo mucho que les doy si el corte está completamente seco lo mucho que le doy para humedecer este sustrato son unos tres días para que ya empiece ahí a promover raíces no hay necesidad de dejarlas tanto tiempo porque en realidad si lo necesitan si necesitan que humedezcamos un poco ese sustrato pero vean qué preciosidad la verdad es que me encanta hacer esos trasplantes me encanta ver las plantas sanitas yo creo que bueno que a todos eso es lo que nos gusta y y bueno así quedaron espero que les haya gustado y bueno nos vemos pronto un próximo video gracias por todo el cariño el apoyo la verdad es que me hace súper súper feliz saber que están aquí conmigo que siempre comentan que siempre ven los videos muchísimas gracias amigos recuerden activar la campanita de notificaciones también para que les avise cuando subo un video y bueno y espero que se suscriban amigos ya casi casi somos tres mil suscriptores y bueno yo muy feliz con todos ustedes gracias por añadirse a este canal nos vemos pronto amigos chao muchas bendiciones y pura vida chau